Oigan pues que creen que venimos con un nuevo video chismo cero Y como ya pudiste verlo y notarlo en la miniatura y en la descripción de este video En esta ocasión vamos a estar hablando de dos entrevistas que estuve encontrando Que dio Just Top y también su esposo Gerardo Esto obviamente después de la detención que iba a tener por 36 horas Pero ellos lo estuvieron mencionando, consiguieron un amparo Y es por esto que salió unas horas después de haber sido detenida Como les estaba diciendo ellos han estado dando entrevistas Yo encontré dos, uno con Mafia en TV y otro es este que les voy a dejar por aquí Porque es un creador que no conozco Entonces por eso se los dejo por aquí Ahora antes de dejarles unos o cuantos fragmentos de lo que ellos estuvieron hablando Si cabe resaltar que por la situación en la que se encuentra Jocelyn en este momento Las preguntas que les hacen sobre este tema no los pueden responder abiertamente Cuidan muchísimo sus palabras obviamente por la situación Y aparte por el miedo que existe de que puedan tener algún problema O que alguna de sus palabras sea utilizado en su contra Y también la mayoría de las preguntas las responde Gerardo Por de nueva cuenta toda esta situación Ahora sí vamos con estos pequeños fragmentos También algo que estuve escuchando es de que no hay una denuncia como tal En contra de Jostop Simplemente esta socia de Jostop se sintió digamos que vulnerada Al que Jocelyn hablara de la situación que estaba enfrentando con ella Y que al tener Jocelyn miles de seguidores Y que empezaran a escribir los seguidores molestos Es por eso que ella pidió estas medidas Desgraciadamente muchas cosas voy a tener que responderlas yo Porque precisamente el meollo de todo este asunto Es precisamente estas medidas que están aplicadas En las cuales prohíben dentro de muchas cosas el poder expresar Vamos a hacerlo más general Poder expresarse en muchas colibertades Entonces estas medidas de protección No tienen un antecedente en ninguna carpeta de investigación No hay una denuncia previa Solamente son unas medidas que existen Para apoyar a mujeres que viven una situación de violencia Puede ser de sus propias casas o de alguna manera Se crearon estas Es una unidad especializada para apoyar a mujeres Y protegerlas ante una posible situación de riesgo Que pueda poner incluso peligroso Entonces por la naturaleza de estas medidas Son digamos las autoridades Cuando una mujer va a solicitar esta protección Las autoridades no se esperan hacer una investigación previa Para activar las medidas de protección Precisamente esto es lo especial de estas medidas de protección Porque las otorgan inmediatamente en buena fe Apoyando a la mujer que las está solicitando Y solicitan una audiencia Para ver si se ratifican, si se mantienen o no Se ratificaron las medidas de protección Considerando comentarios de personas de terceros Pero aquí solicitaron la suspensión y cancelación De las cuentas enlistadas específicas Que son las cuentas públicas de diversas plataformas De este video A lo cual obviamente se alegó que es una fuente de ingresos Es un trabajo Y a cualquier persona que se dedique a este medio Incluyendo cualquier periodista Que indica una opinión Y alguien reacciona al respecto O haga alguna reacción que no está bajo tu control Podría ser una víctima Tú podrías convertirte en una víctima De que te hicieran estas medidas de protección Y sería incluso absurdo Que es el caso presente De que te quisieran cerrar tus cuentas Tu cuenta de ingreso O alguien que ni siquiera fue directamente Tratando de prevenir algo futuro Que pudiera pasar Pero no ha pasado Entonces este conjunto Se ha discutido y se ha publicado mucho Con grupos que defienden los derechos humanos En este tema en particular El artículo 19 de los derechos humanos Hace referencia a la libertad de expresión Si no hay una investigación No hay una carpeta Una denuncia tal cual Que exista previa Este Pues valga la redundancia Previa investigación Se está tomando ya como una Una orden De que no solamente lo utilices Sino que cierren tus cuentas Tu trabajo Por algo que podría O suponemos Aquí algo muy interesante Creo yo que menciona Mafia TV Es de que Jocelyn Pues no tiene el control De lo que opina la demás gente O sea si ella habló Explicó la situación Por la que estaba pasando Pero pues no puede controlar Lo que opina Y lo que diga la gente En redes sociales Les voy a dejar también Ese fragmento Para la gente que más o menos Entendió todo el rollo Que mencionamos Que explicamos el día de ayer Obviamente Joc Hizo un en vivo Donde su exocia La denuncia por violencia Porque ella teme por su seguridad Y entonces por el comentario De los miles de suscriptores Que tiene Joc Ella se sintió vulnerada Pero entonces las leyes A quien están obviamente Investigando es a Joc En vez de que el pinche ministerio público Se ponga a investigar Los perfiles de los cuales Salieron esos comentarios Como bien lo dije el día de ayer Con las palabras sexuales como son Jocelyn y Gerardo Pueden estarle cuidando el culo A todos sus suscriptores Para efectivamente decirles Digan esto o no digan esto Es imposible controlar Obviamente a una horda De personas que están observándote Y es por esa razón Que de allá agarraron el pretexto perfecto Para decir Bueno como hizo una publicación En su Facebook personal De la venta del departamento De la mamá de Dios Entonces mira pues Ahí es donde ella sí está Haciendo uso de esto Y podemos aprovecharnos Para poder obviamente Practicar esta audiencia Y pues empinarlos Porque al final de cuentas No hay otra palabra También les estuvieron preguntando Si creen que esta detención Fue injusta Porque pues esto se derivó Porque Jocelyn Utilizó su cuenta privada De Facebook Para vender una propiedad Y ella también lo explica En este video Pues están pasando Por problemas económicos Ya que ella no está Podiendo trabajar Como en realidad Siempre lo viene haciendo Ellos no pueden decir Abiertamente Lo que piensan Yo creo que Creen que esto fue utilizado Para perjudicar a Jocelyn Porque en realidad Esta publicación No tenía absolutamente Nada de malo O sea Aquí el término ilegal No creo que sea adecuado Pero sí creo que Muchas cosas se pueden disfrazar Este Con legalidades O sea Creo que hay otros términos En los que se exceden Porque al final de cuentas Como tal Es un tecnicismo Es un tecnicismo Sí O sea Hay cosas desproporcionales Extralimitadas Fuera de O sea Si te acuerdas Te sales de un acuerdo No sé O sea No sé cómo describirlo Pero creo que la palabra No es ilegal Sino más bien Incorrecto podría O sea Como que están jugando Con las palabras Muy a su favor Y muy específicas Y O sea ¿Te dirían un poco más Como de flexibilidad? ¿O creen que realmente Si es genuina Su miedo O sus ganas De haberla detenido? O sea ¿Cuál creen que realmente Fue el mensaje? ¿Fue una forma de De intimidar a Joc? Definitivamente Creo que en este En este punto Tenemos que Igual Desviar un poquito No puedo contestar Tan directamente Pero sí sabemos Por intenciones previas Que hay intenciones Intenciones Más Se acuerdan también Que el día de ayer Cuando estuvimos Viendo Reaccionando A este video Que subió El doctor Adrián Salama Y que les estuve diciendo Que C4 Jiménez Estuvo publicando El anterior Arresto de Jocelyn Con este Y que creo que ahí Se malinterpretó La información Porque algunos Canales Creadores de contenido Que tienen Información Chisme drama Lo estaban tomando Como que En esta ocasión También la había Detenido de esta forma Con un montón de gente Y todo Y yo les había dicho Que se estaba diciendo Que no Que estaban en un juzgado Porque tenían esta audiencia Y pues ellos Corroboran esta información En la audiencia Tal cual En la audiencia Esa audiencia Tomó lugar En la profesora Oriente Ahí están los juzgados Ahí fue la audiencia Y ahí se solicitó Esta medida de premio Y de ahí se hizo el arresto Y ahora sí ya A ver Joss Te escuchamos Pues sí La verdad es que Me trataron muy bien Ahí sí no No tengo quejar Una Todos los que Los que estuvieron involucrados En tratarme En recibirme en el lugar Y así La verdad siempre Súper respetuosos Muy bien Muy bien Nada que que quejarme Al contrario Agradecer Como pues en trato Yo que Pues he vivido Otras situaciones Donde el trato No ha sido lo mejor Pues esta sí Si te puedo decir Que el trato Fue bueno Obviamente la emoción Fue mucha frustración Mucho pánico Mucho miedo ¿No? De qué va a pasar El simple hecho De que Pues te separen ¿No? Te priven O sea Ya te privaron De hablar Ahora te privan De tu libertad Otra vez ¿No? Y es como ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? No puedo hablar Con mi familia No sé qué está pasando Fuera Es mucha incertidumbre Es mucha ansiedad Este Es muy como Soltar ¿No? Soltar Lo que está pasando Soltar el control Y dejar que pase Pero pues sí Genera muchísimo estrés La verdad O sea corporalmente En este día Yo pieza El ojo me brincaba Todavía siento que me brinca Este Y pues miedo También el día de ayer En el video Que estuvimos reaccionando Del doctor Adrián Salama Que hizo sobre este caso De Just Top Él decía Que no tenía la capacidad De cerrar la boca Que Yoselín No tenía esa capacidad Y que solamente Atacaba a la gente Y que No sé Un montón de cosas Que estuvo comentando Y todo eso Lo pueden ver En el video anterior Y aquí Ella comenta Lo que ayer Estábamos hablando Precisamente De que ella Soltó sus redes Dejó de hacer contenido Cambió el contenido Que ella venía haciendo Ella sabe que cometió Un error Que tuvo que pagar Por ese error Y que tuvo que cambiar El contenido Que venía haciendo Lo que venía haciendo Cómo venía hablando Cómo venía expresando Creo que sí Fue un cambio Bastante bastante fuerte Y también ella aquí Habla un poco de todo eso Yo he demostrado Ante todos ¿No? O sea Son de mis redes Aquí estoy esperando Estoy esperando A que me dejen en paz Porque no entienden Lo retraumatizante Que para mí Para mi familia Estoy viviendo esto otra vez O sea No solamente soy yo Mi esposo Mi mamá Es mi hija Y el simplemente pensar Que una niña De menos de dos años Esté sin su mamá No es porque a alguien Se le pegó la gana De verdad Es algo que me duele muchísimo ¿No? O sea Yo entiendo que uno Se tiene que ser responsable Cuando la cara Cuando hace Dice ¿No? Pero en esta ocasión Te puedo asegurar Que no ha sido así Te puedo asegurar Que mis acciones Pueden hablar por sí solas El hecho de haberme Desaparecido de redes Fue por convicción propia El no usarlas El mantener todo tranquilo El no hacer nada mediático El literal Mantenerme súper calladita Ha sido convicción De querer Que todo se resuelva De la forma más armoniosa De la forma más calmada De estar todos bien Pero híjole Pasan cosas que te empujan A lugares que uno no quiere estar ¿Sabes? O sea Te empujan de repente Pasan y es como ¿Y ahora qué hago? Ahora que esto te tengo que hacer Se hace mediático Te puedo asegurar Que no tuvo que ver con nosotros Yo sigo sin usar mis redes Y pues bueno Ahora tratar como de hablar Pero sin hablar Pero me de explicar Pero como dar a entender Que no desinformen Porque luego Le empiezan a inventar cosas De que Ay sí Es que No a ver Yo no me he metido con nadie Yo estaba súper tranquila Yo he dedicado El tiempo que he dedicado A mis redes Me he dedicado A pura cosa positiva A pura cosa buena A maternidad A mi familia O sea Yo no estoy metiéndome Con absolutamente nadie Y sí O sea Que pasan este tipo de cosas Y llega un punto En el que dices Guau O sea ¿Hasta qué momento Se va a terminar? Absolutamente nada Porque todo lo que digas No sabes Es más ni lo que digas O sea Lo que alguien opine De lo que tú estás No sé O sea Como que para mí Es algo muy confuso Muy fuerte Muy cansado La verdad es que sí Ya es como que Ya por favor De verdad lo único que quiero Fabián te lo juro Que se está en paz Se está en paz O sea Y desde que a mí me pasó Lo que me pasó Yo voy con la bandera de paz Yo no me quiero meter con nadie Me he reído absolutamente a nadie He sido súper cuidadoso En mis redes sociales Me dedico 100% Como a cosas de maternidad Ya no hablo de la vida de nadie Cada vez O sea Es como de ¿Por qué decirlo? Si lo estoy haciendo con tanto cuidado ¿Por qué pasan estas cosas? Y no lo logro entender O sea No lo logro entender Te juro que a veces hasta Siento que es un misterio del universo Hasta de mis antepasados O sea Que tengo que constelar Si esto viene de otro lugar Porque no lo entiendo Simple y sencillamente no lo entiendo Y pues bueno Aquí quise resumirles Lo más importante Que ellos estuvieron hablando En estas entrevistas Estas entrevistas duran Creo que la de Mafia Dura una hora La otra dura un poquito más Este Pero bueno Aquí se las vine resumiendo Y también pues Para tener información más clara De lo que estuvo pasando De lo que está pasando Y esto saberlo directamente De la voz de ellos Ahora les toca a ustedes Opinar respecto a esto Déjenme todos sus comentarios Aquí abajo Que los voy a estar leyendo También ayúdenme A dejar una manita arriba Compartir este video A suscribirse a este canal A recordar que mi nombre es George Eddy Y que nosotros Nos estaremos viendo En un siguiente video Chismo cero Adiós Chismo cero Chismo cero Chismo cero Chismo cero Gracias.